¿Qué pasa, compitrenos? Hoy os traigo cómo clonar objetos infinitos de la manera más rápida posible, sin necesidad de clonar Pokémon también con ello. Pido perdón porque no he podido traer este glitch antes, sé que me lo habéis pedido muchísimo y sé que llegó tardísimo, es que estoy súper liado, o sea, es que casi no puedo ni grabar. Pero bueno, ya estoy aquí, voy a grabar unos cuantos glitches seguidos, a ver si me da tiempo con esta sudadera un poco... un poco curiosa, eh, cuanto menos. Así que vamos a ver cómo se clonan esos objetillos, chicos. Lo primero que tenéis que hacer es preparar los objetos que queréis clonar en el PC. Os lo voy a enseñar para que veáis que los tengo bien preparaditos, ¿vale? Tenemos aquí una caja, la caja número 8 la he puesto con Latios y Latias con Master Bolas. Yo quiero clonar mis Master Bolas, quiero tener todas estas, que bueno, primero pues os dedicáis a clonarlo con Pokémon y luego hacéis el glitch ya a muerte de los objetos. Lo que vamos a hacer es quitarles todas estas Master Bolas, mandarlas a la caja, bueno, a la caja, a la bolsa y que realmente no se las hayamos quitado, ¿vale? Así que así clonaremos, pues a ver, son 6x5, 30 Master Bolas cada vez, infinitamente una tras otra. Lo primero que tenemos que hacer es preparar el menú glitch, ¿vale? Para el menú glitch, me voy a quitar de aquí en medio porque yo es que, yo no sé cómo lo hago, pero siempre estoy en medio. Vale, aquí mucho mejor. Entonces, lo que tenemos que hacer es venir a la ruta 211, que es la que está en Pueblo Calestis a la izquierda y tenemos que activar fuerza en esta roca de aquí, ¿vale? Viene un Vivarell más majo y más precioso que todas las cosas. Activa fuerza y ahora tenemos que hacer fuerza a la vez que activamos el Pokerreloj. ¿Cómo hacemos esto? Pues con la cruceta, ¿vale? Con la cruceta del mando, pulsáis hacia la dirección de la roca, en este caso, hacia la izquierda y a la vez abrimos el Pokerreloj. Una, dos, plaga. Vale, creo que ha ido bien, no lo sé, lo vamos a comprobar. ¿Cómo se ha ido bien? Pues entramos en vuelo y nos movemos hacia donde estaba la roca. Si al moverte hacia donde estaba la roca suena el desplazamiento de la roca, es que ha ido bien. A ver... ¡Ahí está! ¿Lo habéis oído? Es que lo hemos hecho perfecto. A mí me sale ya casi a la primera, no sé si es que lo tengo súper trucado, súper hecho, pero bueno, me sale perfecto. Vale, segundo paso. Tenemos que volar a una ciudad, pero no es volar así sin más. Si haces esto, la has cagado. Hay que abrir el menú antes de que salga el cartelito de sí o no. ¿Cómo lo hacemos? Pues pulsamos la A y medio segundo después pulsamos la X, ¿vale? Para que se abra el menú. Uno y X. Ahí está. Le damos a la X justo antes de que salga el cartel de sí o no. De manera que si yo ahora pulso la A, va a volar. No va a usar el menú, que este es un error que tenéis muchos constantemente, ¿vale? Una vez estamos en la ciudad con nuestro menú glitch activado, ya podemos hacer este glitch, para el cual no hace falta meterse dentro del centro Pokémon, ¿vale? Aviso. Hay otros glitches donde sí, en este no hace falta, ¿vale? No se os debería buguear en ningún caso. ¿Cómo clonamos los objetos? Muy sencillo. Nos vamos a las cajas, ¿vale? Y sin pulsar la X, cuidado que aquí es cuando se buguea, le damos a la A, te abre el menú y ahora le damos a la X otra vez para abrir otro menú. Volvemos a las cajas, ¿vale? Como siempre. Y en estas cajas ahora sí podemos pulsar X tranquilamente y tenemos aquí todas las masterbolas y tenemos que ir quitándolas una a una, chicos. Le damos aquí, bolsa, quieres coger, sí. Esta es la única manera, la más rápida que hay para clonar, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede estar clonando constantemente y sin parar. Voy a quitar toda la bolsa, ¿vale? Toda la caja, quiero decir. 29 y... No, esto no. Y 30. Vale, ya he cogido todas las masterbolas. Sé que ha sido un poco, pues yo qué sé. No os puedo dar un método para quitarlos de 30 en 30 de golpe toda la caja. No se puede porque el juego en sí mismo no te deja, ¿vale? Eso es el problema. Pero bueno, una vez has quitado esas 30, le puedes dar a la B, le das otra vez a la B, otra vez a la B y aquí le das a datos. Si te fijas, al entrar en datos, se ve que este latio sigue teniendo la masterbola, ¿vale? Aunque yo se la he quitado. Cuando volvamos hacia atrás, habrán recuperado sus masterbolas, ¿vale? ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, pues le damos a la A. Podemos volver a clonar, si queréis. De hecho, le damos a la X. Abrimos otro menú. Nos vamos a las cajas. Y aquí vais a ver que todos vuelven a tener sus masterbolas. Y puedo volver a quitárselas todas y tener 200.000 millones de masterbolas. De hecho, os voy a enseñar cuántas tengo ahora mismo, por si no me creéis. Pero bueno, se han clonado, ¿vale? Ahora debería tener... Tenía una más 30, 31. Vamos a comprobarlo. Es sencillo, es fácil. Y creo que... Bueno, es muy fácil. Voy a la bolsa directamente. ¡Uy, una gata! ¡Una gata! Fijaos, voy a donde las Pokeball, 31. ¡Estupendo! ¡Estupendo! Y así podéis tener infinitos objetos y estar clonando. Pues yo creo que a un ritmo de unos 30 cada... No llegan ni a dos minutos, ¿eh? O sea, es bastante rápido. Y no tienes que clonar Pokémon. No tienes que salir del menú glitch. Puedes estar clonando constantemente hasta que te canses. Y nada más, compañeros. Siento haber tardado mucho en traeros este glitch. Os traeré más glitches. No os preocupéis. Tengo ahí en la chistera unos cuantos. Me habéis pedido el de convertir tu Shiny. Me habéis pedido también el de... Ya no sé, ya no sé. Un montón. Os los traeré. No os preocupéis. Y ya está. Espero que os haya gustado. Dejad un super like de Compiton. No apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y estoy deseando hacer vídeos de leyendas al Zeus. Pero, uff, me estoy conteniendo, ¿eh? Me estoy conteniendo. ¡Chao! ¡Chao!